Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir con lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mis sueños fuisteis mía No, estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podré alcanzar Y te alejaba más y más en la intensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que te he sabidado diciendo que te quiero Restando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No, no Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que te he sabidado diciendo que te quiero Restando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Es tan enamorado que aún no puedo creerlo Y creo estar en un sueño El que no quiero despertado Estando junto a ti, no me parece realidad Fuiste tu estrellado, que yo nunca podré alcanzar Y te alejaba más y más en la intensidad Estoy tan enamorado, no puedo creerlo Que te ha mirado diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo, no, no Estoy tan enamorado, no puedo creerlo Que te ha mirado diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Gracias por ver el video Gracias por ver el video